¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videíto de Roblox, estamos en Murder Mystery y esta vez estoy en servidor privado y estoy con Gany. ¡Holi, Gany! ¡Holi, Saboli! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todo bien, todo correcto, todo perfecto. ¿Y yo qué vale? Eh... ¿Te voy a guamasear? ¿No? ¿Lo sabes? No. ¿Sí? No. ¿Sí? Yo no creo porque te tengo una sorpresa. ¡Ah! ¿Cuál? ¿Ahorita la vas a ver? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! Espérate, porque hay más aparte de eso. Eh, 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 es Zuli porque soy rubio. ¡Ah! ¿Eres rubio? O rubia, no lo sé. Pero por... ¡Hola, Gany! ¡Hola! 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 ¡Hay que tener cuidado, eh! Eh, 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 sí. Eh, soy yo el único que estoy en primera persona, Zuli. ¡No! Todos estamos en primera persona. ¡Lol! Me rey un montón que estoy en primera persona. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy acostumbrada a esta primera persona? ¡Yo tampoco estoy acostumbrada! ¡Ah! En el caso muera. ¡Toma! ¡Ya vamos guamazos! No, no habrás sido tú, ¿no, Gany? ¡Ah! No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Puede ser, tal vez, tal vez sí, tal vez no. No lo sé, no lo sé. ¿Quién sabrá? ¡Tratatatá! A ver... Debió haber sido por aquí. Vale. ¡Toma! O sea, a ver, yo te digo una cosa. Este modo viene súper bien para que no te focuseis. ¡Ah! Sí, sí, sí. Toma, ya sé cómo me hicieron a Gany. ¡Ah! ¿Cómo que toma? O sea, parece que lo disfrutas. ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Para nada! Yo... No, ¿cómo lo voy a despertar? ¡Ay, qué feo! ¿Pero por qué? Te acerco, Zulito, te acerco. ¡No! Eres... O sea, tienes un traje moral. ¿En serio? ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Oh! Mi traje es como un moradito. ¿Por qué no hay un traje rosa? Claro, porque tú no te ves detrás de tú y de que te lo ves. O sea, lo veo al inicio de la partida, pero ya se me olvidó. ¡Ah, bien! ¡Sí! ¡Es que yo tengo muy mala memoria! ¡Lol! Pues es un chavalito moreno con unos cascos y... 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 y así con un traje moradito. Plan tipo a los Vegetta 767. Pues... ¡Ah! Tengo que hacer, Zulito. ¿Eso sabe cómo se llama? ¿Cómo? ¡Karma! ¿Karma? ¿Por qué? Si yo no hice nada. ¿Por qué disfrutaste cuando me vengo a vaciar a la mini? Pues ahora vengo a vaciar a ti. ¡Gani! ¡Zuli! ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás? Pues mira, yo estoy en un pasillo. ¿Qué te parece? No, pues sí, yo también estaba en un pasillo. Ah, pues a ver, pues... estoy al lado tuya y no lo sabes, Zuli. No creo, no creo. ¿Quién no lo sabe? No, 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 no creo, no creo. Puede que seas esta persona que me acabo de cruzar o esta persona que me acabo de cruzar. Nunca lo sabrás. No, hombre, algún día lo sabré. ¿Me das una pista de cómo eres? Cuadrada. ¡Ay! Ya lo sé, sé quién eres. Eres esta persona. Eres esta. Escuché un click, ¿Gani? Sí, un click mío, ¿por qué? Pero porque yo le dicen que era el ratón siempre, aunque no sea yo el malo. Ajá, ajá, ajá. O sea, es un... Es, por ejemplo, como por ejemplo, en Tog... En Togre, por ejemplo, siempre juego con el botón derecho pulsado del ratón. Y no hace falta, pero yo puedo, o sea... ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¿Quién se lo va a más? Yo ni me enteré. No, no, yo te voy a volver. O sea, no, no. ¿Quién eras? Yo... No me acuerdo. Ah, qué bien. Es que no me acuerdo el color del traje, solo sé que tenía el cabello castaño. ¡Madre mía! Me moría, pero me lo metí a mí. ¿Cuál nota quieres click? Ush. Este. ¡Gani! Uli, adivina, 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 adivina. Adivinador. Te voy a guamacer. No. Te voy a guamacer. No. ¿Qué tal que yo te pueda amacer a ti? Pues... No lo creo. No lo creo. Yo creo que sí. Por cierto, Zuri, las letras que aparecen abajo, o sea, arriba de lo del mudo y lo del mando, aparecen como con un nombre siempre. ¿Ese nombre qué es? Ah, es tu nombre clave. Cuando escriben en el chat, aparece ese nombre para que no sepan quién es quién. ¿Y cómo te llamas tú? No, te acabo de creer. No, no, no. Yo me llamo Víctor. Víctor. No tienes cara de Víctor, Zuri. ¿No sabes quién soy? Ya te mataron. No. No, sigo yo. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo sé qué? Que tengo... No tengo cara de Víctor. Tengo miedo. Ah, pues... Porque no tienes cara de Víctor. Ha sido un comentario de no tienes cara de Víctor. Pero no lo he dicho por ningún motivo. Pensé que me habías visto. Tengo miedo porque vi al Murder, pero... ¡Ya se me olvidó! Yo me llamo... Te digo cómo me llamo yo, Zuri. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, no, que estaba acabando del Murder. Me llamo Oscar. Oscar. Sí. Oscar. Oscar. Ay, me espanto este compa. Perfecto. ¡Ah! Sí. No, 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 no. Lo he intentado con la pistola. ¿Ese eras tú? No. Sí, ese era yo. El Kang-Wan, ese era el último era yo. Ay, ¿es en serio? Sí. ¿Se va a quedar ahí? No te creo. Tiene toda la pinta que sí que se va a caer. ¡Qué feo! No. ¿Quién es? Dime si se aleja tantito. Es Jura 1217. Vaya. Creo que no, creo que no, no, no se aleja. Básicamente. No se aleja nada. No, pues no. Está haciendo una colección de gente ahí increíble. Sí, 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 sí. Pero en algún momento tendrá que ir a buscar a ese compa de allá, ¿no? O no. O no. Parece que tiene complejo de la feria y tirando un plan ahí. Ya sé, tengo una idea. Dime cuando esté recargando el cuchillo para lanzarlo. Vale. De momento no lo sabe. Ya. Era muy, muy buena idea, pero... Ay, Dios. Es que cuando lo recargan no pueden atuchillar. Ay, no se vale. Ay, Dios mío. A ver, le manden su alejito y me echen su kokoro a... Eh, Bia, a Ani, a Cristal, a Alicia y a Jura. Muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal, pero muy mal, Jura. Muy mal. Yo, yo me voy. Sí, 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 sí. Estoy indignadísima. Oh, Dios. Oh, oh, my God. Oh, por Dios. Suli, solamente te voy a decir una cosa. ¿Qué? Sueltalo, sueltalo. Ay, Ani, no. ¿Dónde estás, Suli? Le estoy viendo a una persona aquí escondida. ¿Sí? Sí. Estaba viendo a una persona que estaba ahí escondida. O sea, me ha tocado un nombre un poquito raro para una persona. También te lo digo. ¿Cuál? Novenver. Ah, es que son nombres clave. Agente Novenver. A mí me tocó Whisky. Te lo juro. ¿Qué? Trabajando y con Whisky, no, eh. Muy mal. No, 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 no. Vale, ya lo vi. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo ve, Sheriff. ¡Estoy viendo la pelea! Yo estoy viendo... Estoy viendo que están disparando, pero no veo a nadie. Uf. Oh, 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 oh. Corre, 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 corre. ¿Dónde está? Vale, ya agarraron la pistola. La creo. Sí, sí, la agarraron la, la agarraron la, la agarraron. La agarrado. Vale, ya lo veo. Sí, bien. Yo no sé. Yo sí sé, yo lo estoy viendo. También no es como que estoy escondiendo al Tushin. Ah, tú eres... ¿Te estás parada ahora mismo, Zully? ¿Estás parada o no? ¿Eres ese, Gany? ¡Ah! ¿Tienes traje verde? Eh, no me acuerdo de mi traje. Ah, ¿ves? ¿Ves? Vale, pero tú tienes esa alegría que sí. ¿Saltaste, verdad? ¿Bajaste? No, 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 no. Baja yo, no. Pero tú tienes esa alegría que sí. Oh, no, oh, no, oh, no, 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 no. Vale. Te acaban de como hacer. Te acaban de como hacer. Sabía quién eras. Sabía ya quién eras. Es que no te puedo creer que no lo haya visto venir. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. No te lo puedo creer, pero estar descifrando quién eras. Toma. ¡Victoria! ¡Olé! No te puedo creer que haya caído en lo último de la partida. Sí, sí, sí. Fuiste el sacrificio, Zuri, para que ganáramos. ¡Ah, no, 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 no. No, tú no lo harías así. Lo tratarías de disimular más. Sí, sí, sí. ¿Dónde estás? Te conozco, conozco. Eh, estoy en... Ay, es que no sé cómo se llama esto. Dame una pistita de cómo vas vestida. O qué tienes. Ah, mira, llevo un traje. Vale, sí. ¿De qué color? Ya se me olvidó. ¿Te digo cómo me llamo? A ver, ¿cómo te llamas? Y... Lo... Yo me llamo Víctor. Pues Kilo mató a Víctor. Suena bien. No, 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 no suena bien. Sí, 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 sí. ¡Ah! Me gusta cómo suena eso. Milio mató a Víctor. ¿Eh? ¿Dónde estás, Zuri? Bien. ¿Te acabas de dar la vuelta? ¿Eres esta personita? No. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo... Si te debo dar la locura en el que traje llevo puesto. ¿De qué color? Se me ha olvidado totalmente. A ver, Gany, voltea hacia atrás. Hola. Adiós. Ay, te descubrí. Te descubrí. Yo te descubrí a ti. Pero, espérate, espérate, espérate. Date la vuelta, date la vuelta. ¿Qué pasa? O sea... Tú eres Víctor. Susana, distancia, por favor. Pero... Pero si eres una chica... ¿Qué cómo te vas a llevar Víctor? Víctor, pero es el diminutivo. Ah, dale. Sí, 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 sí. De verdad, contigo. Que no me expliquen las cosas. O por qué lado yo que sé. ¿Y el muerde? Eh, no lo sé. Buena pregunta. Ah, la Celis. Te estoy observando. Ya, en algún momento te vas a parar. A ver. No, no, no. No, me vas a agarrar. Eh, ¿dónde está? Ahí. O sea... ¿Y el muerde dónde anda? No tengo ni idea. A menos que esté haciendo una masacre y no nos enteremos porque tenga el... El ninja, ¿sabes? El de que no se escuche. Claro, pero ya nos hubiésemos encontrado algún cuerpo, pero no nos encuentro ninguno todavía. No, no, no. Ya no se ven los cuerpos. Vamos. ¿Qué no se ven los cuerpos? No, desaparecen, pero como que estorban. En el camino. ¿Pero eso con el modo ninja o qué? No, ya, ya en cualquier modo, creo. Ah, guay. Sí, 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 ya no se ven. Vale, vale, vale. Guay, guay. Yo no sé. No sé, yo no nadie. No, yo tampoco. Se va a acabar el tiempo. Y bueno, vamos a victoriar. ¿Qué mejor, victoriar? Pues sí, eso sí. ¿Qué? ¡Ole! La urbana. ¿Para que veas, sí? Te sigo, Zuli. No. ¿Qué quieres? ¿Nos buhamazos? Victoria. Pues, ¿quién sabe quién era? Pues como tú, Victoria, Zuli. Sí, sí, sí. Victoria. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y vayan al canal de Gany a darle muchísimo amor. Así que nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. ¡Fuck! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!